Ave María Purísima El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús Como cofradía mariana de las benditas almas lo estamos dedicando para rezar por el eterno descanso de todos los sacerdotes difuntos Al respecto me parece apropiado prestar atención a las aclamaciones eucarísticas que se hacen en honor al corazón de Jesús En ellas rezamos una después de la otra con estas expresiones Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre y después Bendito sea el corazón que tanto amó a los hombres Este amor de Jesús eterno para con Dios Padre e inconmovible e inalterable para con los hombres es el fundamento último de su sacerdocio del sacerdocio de Cristo Y es desde este amor de donde surge para la Iglesia el don del sacerdocio Jesús llama y quiere formar corazones sacerdotales que participen siempre con más plenitud de ese amor Rezar por los sacerdotes difuntos es entonces rezar por una intención muy cercana y agradable al corazón de Jesús Cuando un sacerdote llega al cielo Jesús ve definitivamente impreso en ese corazón creado las maravillas del amor de su propio corazón Cuando Jesús llama a un hombre al sacerdocio está llamando a una persona débil y le está pidiendo que en su nombre fortalezca a los demás Está llamando a una persona herida a la que envía a sanar Está llamando a un pecador y le está dando la misión de santificar San Juan nos dice en su carta que desde ahora somos hijos de Dios pero que lo que seremos no se ha manifestado todavía Jesús quiere que en todos sus corazones sacerdotales en los corazones de estos amigos suyos como Él quiere llamarlos se ponga de manifiesto la profundidad de su amor eterno al Padre y a los hombres Sigamos rezando nuestro síncopa de nuestros diarios por ellos con la confianza y con la alegría que al hacerlo estamos verdaderamente honrando al sagrado corazón de Jesús que es sumo y eterno sacerdote Por Cristo y por la Iglesia para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!